Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estados Unidos sancionó a tres funcionarios más del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los nuevos sancionados son el presidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, el comisionado general Ramón Avellán y el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López. La Oficina de Control de Activos detalló que añadió a los tres funcionarios a la lista por su implicación en abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Campbell es el segundo presidente del poder electoral en ser sancionado por Estados Unidos, después de que en diciembre de 2017 Roberto Rivas fuese el primer nicaragüense en la lista. Mientras que Avellán, subdirector de la Policía Nacional, se une a su jefe, director de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz, sancionado en julio de 2018. En total, hasta ahora son 14 los funcionarios sancionados, incluyendo la vicepresidenta Rosario Murillo. El régimen Ortega Murillo nombró a Darlene Ríos, exdirigente de la Juventud Sandinista, como la nueva Procuradora de Derechos Humanos. Ríos fue nombrada este miércoles en la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo. Hasta hace poco, viceministra de la Mujer, la ahora procuradora, fue también secretaria de Organización de la Juventud Sandinista, entidad fiel al régimen y en especial a la vicepresidenta Rosario Murillo. La Juventud Sandinista ha sido señalada de reprimir con violencia las manifestaciones ciudadanas opositoras. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debe velar por la promoción, defensa y tutela de los derechos humanos. Sin embargo, bajo la administración de Ortega, ha servido a los intereses políticos del régimen, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, según los informes de Organismos Internacionales de Derechos Humanos, sobre la represión desatada a partir de abril de 2018 y que ha dejado más de 300 muertes. La ex procuradora Corina Centeno, también leal al régimen, renunció en octubre aduciendo problemas de salud. Mientras que el subprocurador Adolfo Jarkín falleció en agosto y en su lugar el régimen designó a su hijo. Por segunda vez, la policía ha prohibido el uso de explosivos populares en Nicaragua durante las fiestas venideras religiosas y de fin de año. Desde 2018, la policía emitió nuevas restricciones en el uso de la pólvora, común durante las fiestas decembrinas. La prohibición incluye juegos pirotécnicos muy populares, como cargas cerradas conformadas por cientos de pequeñas triquitraques entrelazadas, bombas artesanales y morteros de pólvora. Este es el segundo año consecutivo que la policía prohíbe totalmente el uso de estos artículos de pólvora, cuyas detonaciones son parecidas a las de armas de fuego. La primera vez fue en diciembre de 2018, luego del estallido social contra el actual régimen en que murieron más de 300 personas a causa de la represión estatal. Agentes policiales se apostaron en las afueras de la casa del exreo político en Masaya. Son múltiples las denuncias de los reos políticos que dicen ser hostigados por la policía en diferentes ciudades del país. Miembros de la policía se presentan en las casas de habitación de los excarcelados. También se despliegan durante las ferias artesanales azul y blanco convocadas por los expresos de conciencia y les impiden movilizarse libremente al acosarlos con su presencia. En nuestro canal de YouTube les recomendamos ver la entrevista con Erika Guevara, directora de las Américas de Amnistía Internacional, que habla sobre los efectos del discurso de odio de la vicepresidenta Rosario Murillo en Nicaragua. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.